Tragedia en el aire tras el estallido de uno de los motores de un Boeing 737 de Southwest Airlines en pleno vuelo. Este pasajero relata que escucharon una fuerte explosión y que la misma quebró una ventana. El vuelo 1380 había partido desde el aeropuerto La Guardia de Nueva York rumbo a Dallas, Texas. El motor izquierdo de la nave estalló a 32 mil pies de altura. El impacto destrozó una de las ventanas y la descompresión de aire en la cabina causó que la pasajera que estaba sentada allí fuera succionada hacia el exterior. Testigos dicen que quedó con la mitad del cuerpo fuera del avión y que fragmentos del motor la golpearon. Fue identificada como Jennifer Jordan, de 43 años. Peggy Phillips dice que el pasajero que estaba sentado al lado de la víctima la agarró y con ayuda de otro hombre la sujetaron por casi 15 minutos mientras el avión aterrizaba de emergencia en Filadelfia. Phillips, quien es enfermera retirada, le aplicó compresiones de pecho a Riordan por 20 minutos hasta que llegaron rescatistas. Lamentablemente fue declarada muerta en el hospital. Riordan estaba casada y tenía dos hijos. Era vicepresidenta de Relaciones Comunitarias del Banco Wells Fargo de Nuevo México. También trabajaba como voluntaria para varias organizaciones. Riordan además estudió periodismo en la Universidad de Nuevo México. Era una madre extraordinaria y una esposa maravillosa. Nuestra comunidad la extrañará profundamente. La piloto, Tammy Joel Schultz, una veterana de la Fuerza Aérea, es reconocida como una heroína porque aterrizó el avión salvando la vida de 144 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. Las primeras investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte indican que el motor muestra evidencias de desgaste metálico. Y el director ejecutivo de Southwest dijo que acelerará el programa de inspección de motores a toda su flotilla. La aerolínea envió un mensaje de condolencias en el que expresa que todos se sienten devastados por este trágico evento. El primero en sus 51 años de historia. La Boeing también extendió un mensaje solidario y dijo que colabora en la investigación. Sacha, regreso contigo. Hay momentos de muchísima tensión para todos los que iban a bordo y qué lamentable que por lo menos uno de estas personas haya fallecido. Te agradecemos, María Eugenia Payá, por brindarnos estos detalles en vivo desde nuestra sala de redacción.